Déjame que te cuente una historia, la historia más urgente de todos los tiempos. De millones de familias forzadas a huir, con demasiada frecuencia es una historia de un horror indescriptible, de miedo y pérdida, pero también es una historia de gran valentía y sobrevivencia. Es una historia con más de 40 millones de comienzos distintos y más de 40 millones de desenlaces diferentes. Únete a CNUR y comparte esta historia. Visita historias.acnur.org